yo hasta que kwan kitty no me expulse de la serie no voy a parar ya esta voy a explotar la casa a todo el mundo es broma kwan kitty por favor eh no saquen clip libertad a ver quiero salir yo quiero salir tambien bueno voy a pescar aca no australia no no australia no australia andorra me cago en la leche vale nada si hablas de andorra te echa gobierno de españa dice regresa tu regresa get me out quiero salir quiero salir quiero que es mia que es mia que es mia que es mia este esta molla no de verdad miau miau vamos a empezar una serie vamos a empezar una ola de miaos quien es tilingo estamos enloqueciendo es verdad estamos enloqueciendo pues igual me dedico yo al mas 18 miau miau madre mia a ver a ver estoy libre isla quesadilla isla quesadilla no further in finding the place quien va quien va willy 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 hola mi nombre es willy rex soy me gusta mucho la gente de de francia de brasil ingles espanyol y soy pacifico y chile pincito de vile viva chile le 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 tu eres si hola 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 esta chica de puerto rico hola yo soy mouse soy un vtuber de vishoujo y soy de puerto rico y mi nombre es puerto rico y mi nombre es puerto rico no la persona de rica no 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 ¡No, no, no! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Y soy pacífico!